Si bien, por ahí soy el profe que la cara visible, tenemos un equipo de trabajo, ¿no? Está Viviana Saleme también, referente en todo esto, en los distintos proyectos, el apoyo incondicional de Alicia que nos apoya a la DIR en todo esto. O sea, tenemos un equipo. Estoy un poco a cargo del entrenamiento. En el último tiempo le pedimos colaboración a un docente que era antes de nuestra escuela, a Mika, que también nos ha ayudado en las últimas dos, tres mociones. Para nosotros fue una gran oportunidad porque en un 2020 que todos sabemos que se presentó con distanciamiento social y aislados, es muy difícil sostener los proyectos educativos. Y este es un proyecto que se pudo sostener porque la asociación de debate se ayornó rápidamente y presentó esta modalidad virtual, que para nosotros significó todo un tema porque no solo implicaba adaptarse a las tecnologías, que eso sería en última instancia el problema menor porque los chicos son súper tecnológicos, sino que teníamos que debatir con toda la Argentina. Antes nosotros, las instancias eran primero Córdoba y luego de pasar por Córdoba ibas ya a competir con los colegios de las demás provincias que habían superado las instancias provinciales. Esta vez el debate fue totalmente abierto, es decir, competimos como que si fuera un todos contra todos a nivel nacional. Y esto no significaba competir contra los mejores colegios de toda la Argentina. Bueno, nosotros no terminamos de dimensionar lo que significa y por ahí cuando uno lo empieza a poner en número se da cuenta de la importancia de lo que han logrado estos chicos, concretamente porque no solo que son los mejores en debate de la provincia de Córdoba, que ya es un montón, sino que han quedado entre los ocho equipos mejores de la Argentina. Y dentro de eso, Katy concretamente está entre las diez mejores oradoras de la Argentina. Son un montón los equipos y los chicos que debaten. Cuando nosotros hablamos de ocho o diez, no estamos diciendo que estamos entre los ocho o diez y son quince. No, estamos hablando que es un montón de colegios de la Argentina y llegar a ese nivel es súper significativo, sobre todo porque nuestra institución, el Instituto José María Paz, es relativamente nuevo en debate. Este equipo, por ejemplo, nunca había competido de esta forma. El profesor, junto a los otros que nos entrenaban, fueron viendo nuestras habilidades y de esa manera fueron determinando nuestro rol. Cada rol tiene sus características particulares. El primer orador, que es el rol que yo ocupo, se encarga mucho más de lo que es de marcar la cancha, de precisar los puntos claves. El segundo orador, por ahí, es más de enfrentarse al debate en concreto, los tres debatimos, pero por ahí el segundo orador tiene esa característica más combativa y el tercer orador termina siendo el que concluye el debate, el que, bueno, en este caso es Antonio, termina hilando todos los puntos que se han tocado dentro de todo el debate. Si fuera en carácter presencial, nos dan la moción en el mismo día que tenemos que batir y la tenemos que desarrollar con las habilidades que, información que encontremos durante ese día. Con esta modalidad que fue virtual, nos permitió justamente la posibilidad de que las mociones sean preparadas justamente. Entonces, los temas por ahí tenían un grado más de dificultad, llegaba más a lo técnico. Necesitábamos más interiorizarnos y conocer a fondo el tema que teníamos que tratar para justamente encontrar otras razones, ayudar a desarrollar más, a reflexionar más y es impresionante después cómo se agiliza mucho más el razonamiento, lidiar una idea con otra y después generalmente los temas, al final del debate te queda una idea bastante amplia de todo lo que se debateó. Para mí fue algo súper, pero súper inesperado. La verdad es que cuando yo comencé con este proyecto el año pasado, que estaba junto a Martín Angaroni y a Lenny Branchez, es como que los veía ellos dos, como dos oradores inalcanzables. Y sinceramente fue un proyecto que lo empecé con miedos, pero bueno, con la convicción de que tenía profesores excelentes y que me iban a poder encaminar en este mundo. Y la verdad es que cuando me enteré, cuando Michele me dio la noticia, es como que fue una gran satisfacción. Y la verdad es que me sentí muy bien y me sentí muy orgullosa porque el esfuerzo que hicimos este año fue impresionante. Fueron horas y horas de preparación. Todos los días nos juntábamos a preparar los debates y realmente caigo en esta frase que a lo mejor es un poco un cliché, pero que todo esfuerzo tiene su recompensa. También este es un reconocimiento para todo el equipo porque sinceramente si yo no hubiese tenido al lado de Antonio y a Juli que me apoyen en esto y que puedan estar conmigo y también yo poder ayudarles y que mis profes no me hayan capacitado de la forma que lo hicieron, yo sinceramente no podría haber llegado a ese punto. Realmente yo comencé este proyecto porque sabía que no era una habilidad que la iba a poder solamente desarrollar en los debates, sino que en todos los aspectos de mi vida y más que nada en mi futuro como profesional. Y sinceramente es algo que fue lo que más me motivó a seguir y a poder, bueno, controlarme y poder superar todas estas dificultades que tenía como oradora y que todavía sigo teniendo y estoy trabajando. Pero fue eso, el impulso de que este proyecto te abre un montón de puertas, te abre un montón de puertas de que conoces de un montón de temas que sinceramente no tenías ni idea y te tenés que poner a investigar y se te abre la gama del pensamiento tan grande y también esta cuestión de ponerse en el lugar de a lo mejor de algo que vos no va a favor de tus convicciones, pero bueno, encontrar los argumentos y así también es como desarrollás un poco más la tolerancia, la empatía, que me parecen bastiones esenciales a la hora de las relaciones sociales. Sinceramente dije que sí porque me pareció divertido esta cuestión de poder enfrentar dos posturas y me pareció divertido, fue una experiencia que esa sensación de tener que resumir, de tener que buscar información, sacar una conclusión, confrontarse contra el otro, con la postura del otro me pareció entretenido, me pareció divertido, me atrajo y por esas razones creo que hoy estoy participando en este grupo. A mí me toca ser tercer orador el que cierra el debate y es el que se encarga de analizar el debate entero y a partir de eso determinar en qué tres o cuatro cuestiones, depende, concluye el kit de la cuestión del mismo debate. Tres puntos en donde se ven claramente que ambas cámaras chocaron y se denotó una clara diferencia y demostrar por qué esa diferencia cae hacia favor de la propia cámara. No, claramente, debatir no es pelear, debatir es enfrentar dos posturas diferentes en cuanto a una cuestión, a un tema en particular, pero siempre y cuando desde el más puro respeto entre ambas cámaras, demostrando la información que cuenta cada uno, intentando demostrar que la postura de uno propio es mejor o resulta ser más beneficiosa para la sociedad que el contrario. Una postura agresiva en un debate es considerado poco beneficioso, incluso te puede restar, literalmente te juega en contra para el debate. Sabiendo que somos un grupo joven, un grupo nuevo, porque nunca habíamos compartido equipo, nunca habíamos competido juntos y conseguir estos resultados sin duda que es satisfactorio. ¡Gracias!